¿Ustedes seréis testigos como nosotros de si vemos alguna aparición? ¿Qué minuto? ¿Podemos compartirla? ¿Qué minuto? ¿Qué minuto? No sé si es... Hola Hubo un incendio en la casa Y el hombre no salió vivo ¿Eh? ¿Quién es? ¡Eh! 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 a dirígete hacia el sureste hacia n 630 vamos a ir a otra ubicación que tenemos a ver si la encontramos y mientras vamos a ver porque como por estos caminos esta carretera está famosa por sus avistamientos tanto avistamientos ovni como también por apariciones en las curvas está que hay tantas vamos a ver mientras mi compañero afran se está ahogando pues vamos a ver si ustedes seréis testigos como nosotros de si vemos alguna aparición podemos compartirla a ver si tenemos suerte si no la apoye no la apoye porque todas las vibraciones la va a coger la cámara a ver si no tienes un caramelo o algo? no si yo nunca llevo si yo no soy de tose ni líder hay que estar muy atento y hay que estar muy atento a cualquier sombra porque si vemos algo ustedes vais a ser los primeros en en notar no? no? o en menos? no? y los primeros en ver una aparición en la carretera ustedes vais a ser los primeros en ver una aparición junto a la división paranormal y por aquí estamos vamos solos por la carretera por aquí no pasa nadie nadie no pasa nadie no pasa nada no pasa nadie yo lo sé un poco como no pierde yo la La verdad es que no me imagino yo, me imagino por aquí el tránsito de camiones, coches, arriba o abajo. Esto tenía que ser una locura, pasar por aquí, coger una curva y de repente encontrarte un camión de frente, y además que no son camiones normales, volvemos a repetir, son camiones de gran tonelaje. Y estamos hablando de hace ya unos 40, 50 y 60 años, cuando los camiones fallaban cada dos por tres los frenos, y acababan estrellándose. La ubicación que tenemos ahora, si la encontramos, está a unos 8 o 9 minutos. Esta carretera dice que han visto, muchas personas dicen que son multitud de historias que han visto a una mujer con un velo blanco. Otros han visto sombras pasar de un lado a otro de la carretera. Una mujer con niños. Una mujer con dos niños. Y yo fui uno de ellos y puedo identificar. Y vamos, me corto los brazos, vamos. Que lo vi real, 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 vamos. Así, justamente, así. Una curva como esta. Y de repente me encuentro una mujer. Se veía jovencita, una mujer joven. Y a unos 100 metros por ahí, un niño de unos niños pequeños. Y a unos 50 metros, otro niño más pequeño. Me paré, justamente me paré. Al lado, bueno, no me puse al lado del niño porque yo sabía que algo normal no era. A las 12, más de las 12 de la noche, yo pensaba que había sido un accidente. Pero cuando paré, regasé al segundo niño, paré y vi, por las luces de atrás del freno del coche, vi cómo se difuminaban las tres siluetas. Y desaparecían. Y ya me entró un miedo, digo, aquí no paro, vamos. Dentro de 200 metros, gira a la izquierda hacia N630. Digo, ya no paro hasta que llegue a Sevilla. Y lo único que hacía era mirar los sillones del coche de atrás. Iba solo y iba cagado, vamos. Gira a la izquierda hacia N630. Fíjate tú en esta misma curva cerrada. ¿Cuánto dice que está? a 12 kilómetros pues estamos en la ubicación que os prometimos en la casa esta casa la verdad es que no sabemos que fue lo que pasó aquí o simplemente que está en medio del campo y vamos por un camino a ver si encontramos la casa ¿será por aquí? la verdad es que está un poco loco para venir dos personas a un sitio que jamás hemos estado ni sabemos dónde estamos perdidos aquí en la mano de Dios lo que más me gusta es cómo se respira ¿y la casa dónde está? ¿y la casa dónde está? aquí está sí, 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 la ha visto ahí está la casa hola 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 pues un señor Frank hubo un incendio hubo un incendio en la casa y el hombre no salió vivo el hombre no salió vivo de la casa hubo un incendio en la casa hay que della misma la casa la casa ¿sabes de la casa el hombre no salió Buenas noches ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién es? Cojo una piedra, tíralo una piedra por ahí No sé, pero venía para nosotros Cojo un palo o algo, macho, para defenderlo Hola ¿Qué ha sido eso, tío? No lo sé, Frank No lo sé, pero ha llegado muy cerca de nosotros ¿Coño? ¿Y delante? Es como especie de unos mosquitos o algo Me pican en el cuello Pero es que no se ha visto nada, ¿eh? No, es como se ha escuchado como ha estornudado algo, una cosa muy rara Vaya nochecita, macho ¿Coge piedra o lo que tenga por ahí o...? No, 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 si ha sido aquí, no, allí está el león, no, ha sido aquí, el frente nuestro Yo lo he visto ahí justamente donde estoy señalando, aquí, ahí, ahí, pero hasta ahí ¿Has visto moverse los matos o arras? Hasta ahí, claro Y venía hacia nosotros Coge, coge un algo, un palo, algo, por si acaso, para defenderlo Los restos de muebles de... ¡Ey! Hostia, tío Restos de muebles Aquí justamente dice... Se prendió fuego ¿Ve cómo está la pared virada? Se prendió fuego y el señor que había aquí, que vivía aquí, pues no... Tengo de tiempo a salir Esta casa de momento la vamos a dejar aquí Y vendremos otro día Con nuestros aparatos y intentaremos... Gastar si hay algo... O nos quieren dar algún mensaje o algo Esperamos, tiene pinta de que esta casa está cargadita, ¿eh? Sí ¿Namás llegáis ya en lo que nos ha pasado? Esto es un sofá, ¿eh? ¿Qué habrá sido eso, macho? Ni puta idea, pero es que yo no sé tú Yo no he visto los arbustos moverse ni nada Todavía tengo el corazón a mil ¡Uf! ¡Qué miedo, ¿eh? ¡Qué miedo, ¿eh? Y está aquí el señor que falleció aquí quemado ¿Puedes dar un golpe? ¿Te puedes manifestar de alguna manera? No venimos a molestar ¿Quieres dejarnos algún mensaje? ¿Qué sería eso, tío? ¿Qué sería eso que se ha venido para nosotros? ¿Tú andando para adelante y yo mirando para atrás? ¿Qué sería eso que ha venido para nosotros? Como queriéndonos atacar, ¿no? Yo me lo he pasado más mal en mi vida, ¿no? Porque me he visto que venía algo hacia nosotros Que algo venía hacia nosotros y no lo veía Pero lo sentía y lo escuchaba Cómo corría hacia nosotros Y la respiración Y la respiración Y la respiración Estáis todos invitados Estáis todos invitados Todas las personas que quieran algún día Hacer una investigación con nosotros Y acompañarnos Nada más que os tenéis que poner en contacto con nosotros Podéis mandarnos un mensaje Tanto a nuestra página de Facebook Como a nuestros mails Que los pondremos durante el transcurso de esta investigación Aparecerá en el... ¿Has escuchado algo más? Sí ¿Tú has escuchado algo? No ¿Qué has escuchado? Una pizarra Sí Como que nos estaban siguiendo, ¿verdad? Vámonos Mira, mira, mira ¿Qué? Me he visto tus ojos, tío Para acá, para acá, para acá Mira, mira, mira No, pero esos son farolas, ¿no? ¿Farolas de dónde? Allí veo yo unas farolas a lo lejos A ver, a ver A ver, a ver ¿Has que quita la linterna? Tiene como dos ojos, macho Pero ¿Dónde los ves tú? No, no, no No hace falta En la cámara, ¿no? ¿Así? ¿Se ve? No, no, no Vamos Vámonos aquí, tío Eh Y yo creo que es la primera vez que digo yo Vámonos de aquí Que... Podéis... Contactar con nosotros Mediante... Los métodos aparecerán en los vídeos Coge tú el ladrillo y yo cojo el palo Ahí vemos Quien quiera meterse con nosotros Quien quiera meterse con nosotros Se lleva un ladrillazo Lo ayudamos a construir una casa Una vez dos Que... Eso Es que me desperdigo Que puede encontrar Va a haber nuestros mails Por si... Para que se pongan en contacto directamente con nosotros O en la misma página de Facebook División Paranormal Grupo Dipa España Eh... Y... Bueno, dejadnos un teléfono de contacto Vuestro nombre Y... Hombre, evidentemente pues Que sea de la... De Sevilla capital O de la... O de la provincia Eh... Si es de... De fuera de Sevilla Y quiera... Acompañarnos pues Que nos lo comunique Y si... Y si en un... En un futuro pues Como tenemos previsto hacer investigaciones por... Por el territorio español Pues... Depende de donde sea pues Eh... Que apoyéis el canal Ay... Y nos ayudéis Que una hija... A nuestro canal A vuestro canal también, claro Por supuesto ¡Ey! No, eso ha sido yo Que he tirado el palo Ya me tiene ya... Cabrón No... Me tiene ya... Avisame, tío Que vas a tirar Ya no es que... Ya no es que no sea... Es que estamos en medio de la sierra Ya no es que sea... No, eso son un perro Es que puede ser un jabalí Sí, 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 sí Totalmente O lo que sea Un jabalí O... Un perro Salvaje No tengo ni idea, macho El caso es que... Es que... Es que... Te cagas... Que... Bueno, y si eso... Si... Si son de fuera de España, pues... Eh... Que nos lo comuniquéis Y si vamos a esa provincia a investigar en algún sitio... Pues... Pues... Nos pondremos en contacto con ustedes para que lógicamente vengáis con nosotros Y nada... Y nos despedimos otra vez Muchos besitos Ya la definitiva Y hasta la próxima investigación El viernes tenéis una Eh... Y... Haremos... Un directo sorpresa Vamos a hacer directo sorpresa Con el grupo En la playa En la piscina Eh... Eh... Comiendo Saliendo de viaje Vamos a hacer varios directos Pero solamente con las personas que estén unidas a nuestro canal Vamos a hacer varias cositas Vamos a hacer muchas cositas chulas y... Y será un directo... En... Por así decirlo... Animado Entretenido Para que... Bueno... Si... Si queréis conocer un poco más de nosotros... Eh... La vida íntima de Fran La vida íntima de Fran Por ejemplo Que se come, que no come Eso Con quien se acuesta Esa cosa Pues... Con el coco Me voy a callar Con el coco se acuesta Y... Bueno... Si queréis conocer algo de nosotros Si queréis preguntarnos algo sobre nuestras investigaciones Pues... Pues... Avisaremos cuando haremos esos directos Y... Para que estéis pendientes Y podáis... Echar un ratito de charla virtual con nosotros Mediante nuestro canal de Youtube Si... Por ejemplo... Lo más seguro... Que... Bueno... Estamos hablando porque hoy es martes... Día... Dieciocho... Ya diecio... Ya diecinueve... Son las... La... Este sábado... Eh... Vamos a hacer... Este sábado... Vamos a hacer... Un directo... Estaremos... Todo el día... En el campo... En la sierra... Y por la noche... Haremos... Una... Un coloquio entre... Entre... Entre los del grupo... Los hermanos del grupo... Haremos... Un... Diálogo entre nosotros... Y pasaremos una noche... Pues... Hasta las tantas... Hasta que... Ya nos pueda el sueño... Y nos... Nos acostemos... Y si queréis... Si nos queréis acompañar este sábado... Pues ya sabéis... Ya lo pondremos... De todas formas... Lo pondremos... Todos los directos que hagamos... Y todo así... Sin sorpresa... Lo pondremos... Unos días antes... Y nada... Pues... Muchos besitos... Muchos besos a todos... Me encantan los besitos... Y... Lo dicho... Suscribirse... Compartir... Dar la... A la campanita de notificaciones... Que os guste... Principalmente... Y si no os gusta... Pues... Muchas gracias... Por... Por tomaros... Al menos la molestia... De ver nuestros vídeos... Y... Y nada... Un beso a todos... Y... Nos vemos pronto... En División Paranormal... Salido... Dulce... Tarde... Surveja... En División Paranormal... Selepet...